Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Chaceli Rodríguez desde el centro del Tiempo de Info, más vamos a repasar los titulares del tiempo, lluvias y tormentas hacia nuestra región, en especial para el día miércoles debido a un sistema de baja presión hacia el Atlántico, aumentándose el riesgo de aguaceros y tormentas eléctricas y arrastrando mucha nubosidad hacia nuestra región. Ascenso gradual en las temperaturas durante los próximos días, veremos temperaturas en los noventa, quizás para este fin de semana, por lo tanto, hacia nuestra región, mucha nubosidad en especial hacia el este de nuestro estado debido al sistema de baja presión que continuará hacia el norte llegando hacia la costa de las Carolinas, aumentándose el riesgo de aguaceros con un potencial de tormentas eléctricas. Mientras tanto, hacia nuestro oeste, condiciones más estable, una que otras lluvias hacia el sur del valle de Mississippi y mucha nubosidad durante los próximos días con un potencial de aguaceros, mejor tiempo para el viernes, extendiéndose para el fin de semana. Por lo tanto, la temperatura máxima a lo largo de nuestra península en los bajos 80 con mucha nubosidad y hacia las áreas del Kissimmee y Orlando en los medios 80 con el cielo mayormente nublado. Hacia el lake en los altos 80 con el cielo mayormente nublado y esa amenaza de aguaceros y tormentas eléctricas, Tampa en los medios 80 y en las áreas de Clearwater en los altos 80 con el cielo mayormente nublado. Durante la noche, condiciones relativamente muy estables, la temperatura baja en los altos 60 con el cielo mayormente nublado y el viento entrando desde el nor-noreste desde 5 hasta 15 millas por hora. Ya para el miércoles, la segunda parte de la semana, hay una amenaza de aguaceros con potenciales tormentas eléctricas, la temperatura máxima en los medios 80 y ese viento entrando desde el noreste desde 5 hasta 10 millas por hora. Esto es debido al sistema de baja presión hacia el Atlántico, arrastrando esa nubosidad y humedad y aumentándose el riesgo de inestabilidad. Por lo tanto, vamos a ver el pronóstico extendido durante los próximos días. Para el jueves, parcialmente nublado en los altos 80, tiempo cego se espera para el día viernes, un ascenso gradual de temperaturas 89 para el sábado y en los 90 para el domingo, extendiéndose para el inicio de la nueva semana, con una amenaza muy mínima de lluvias. Por lo tanto, para esta noche, el cielo mayormente nublado con la temperatura baja en los altos 60 y el viento entrando desde el este desde 5 hasta 10 millas por hora. Para el miércoles, el cielo mayormente nublado y esa amenaza de agua ceros, el viento entrando desde el este noreste desde 6 hasta 8 millas por hora con la temperatura máxima en los medios 80. Vamos a ver el pronóstico extendido durante los próximos días. Más adelante, el informe internacional, ahora el radar InfoMás.